Vete de ahí que yo no quiero un coro contigo Ahora quieres regresar y yo no quiero nada contigo Estúpida Vete de ahí que yo no quiero un coro contigo Ahora quieres regresar y yo no quiero nada contigo Mujer falsa y ahora quieres regresar porque viste por ahí Te va a acabar Mujer falsa y yo no quiero un coro, yo no quiero nada Tú estás loca, mira yo lo sé Tú estás loca, mira de lo sé Tú no ves que yo tengo otro querer Y yo le digo yo no quiero ni saber Vete de ahí que yo no quiero un coro contigo Ahora quieres regresar y yo no quiero nada contigo Vete de ahí que yo no quiero un coro contigo Ahora quieres regresar y yo no quiero nada contigo Sí, 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 sí Oye, como dice Vente de ahí que yo no quiero correr contigo Ahora quiere regresar y yo no quiero nada contigo Vente de ahí que yo no quiero correr contigo Ahora quiere regresar y yo no quiero nada contigo Oye, tú te fuiste y me dejaste tú conmigo Mira la vacante, échale pa' allá, yo no quiero ni besarte Vente de ahí y recogiendo tu traste Ahora soy yo, yo no quiero estar contigo Mucho pleno, pero mucho Yo no quiero nada, tampoco es ser tu amigo Vente de ahí que yo no quiero correr contigo Ahora quiere regresar y yo no quiero nada contigo Vente de ahí que yo no quiero correr contigo Ahora quiere regresar y yo no quiero nada contigo Llegó mi madre, el de ese hombreita Llegó mi madre, el de ese hombreita La mejor, tío Paco Sí Llegó mi madre, el de ese hombreita Llegó mi madre, el de ese hombreita Llegó mi madre, el de ese hombreita